Levanten las manos y beben y fuman, si la bella quiere su vez come espuma. Si yo sentí viento, gaste la laguna, pero, pero, pero. Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto a la pared, yo soy un plazo que quiere resolver. Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bella, que te vayas a la pared. Oye, espera, espera, que yo sé que hay un par que no están solteras. Oye, ¿dónde están las mujeres? Pereíto, 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 pereíto Sex y lo hacemos y tú vas a volver, un perreíto en la pared, yo soy un plazo que quiere solver, pero no te vayas a envolver, sex y lo hacemos y tú vas a volver, un perreíto pa' ver, ya que el perreíto en la pared. Oye, espera, espera, que yo sé que hay un par que no están solteras. ¿Dónde están las mujeres? Perreíto, 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 díganlo que quieren las mujeres.